No sales de mi cabeza Yo sigo pensando en ti Estás con tu novio, por eso no contestas Sé que me lo dijiste, pero más me morí Es que tus besos no se olvidan Por más que trato, eres adictiva De esa noche cuando te hice mía Tengo los recuerdos de toda esa venida Uh, hoy tengo ganas de ti Uh, quiero sentirte mami encima de mí Bebé, ¿dónde estás? Yo te quiero ver Ese pan es un power, no lo vas a ver Yo sé que no eres mujer de ser infiel Pero ya tú no lo quieres, tienes que entender Dime dónde estás, te paso a recoger Tengo hambre de ti, te quiero comer Yo sé que no eres mujer de ser infiel Pero ya pasó su turno, él tiene que entender Lo nuestro es un secreto Que nadie se entere Sabe que tu cuerpo a mí me prefiere Con él no sientes nada Conmigo es que te vienes Con ella maneja en su cama Soy el hombre que tú quieres Es que tus besos no se olvidan Por más que trato, eres adictiva De esa noche cuando te hice mía Tengo los recuerdos de toda esa venida Uh, hoy tengo ganas de ti Quiero sentirte mami encima de mí Bebé, ¿dónde estás? Yo te quiero ver Ese pan es un power, no lo vas a ver Yo sé que no eres mujer de ser infiel Pero ya tú no lo quieres, tienes que entender Dime dónde estás, te paso a recoger Tengo hambre de ti, te quiero comer Yo sé que no eres mujer de ser infiel Pero ya pasó su turno Él tiene que entender Uh, el que picha y canta Esto es la grasa Uh, mano de fuego, lo controle Uh, Dime, lo que otro rey El de la Connect Uh, WG La melodía O sea, ¿no es allowed? Tengo la escucha Oh, Dios Tengo la escucha Tengo la noche Tengo laairs Tengo la hun bear ¡Ero qué eskaya laść Tengo la habit abuela Subeyordwynnculo Tengo la guerra Tengo la atención Gracias por ver el video